FRACASAN NEGOCIACIONES EN GRECIA FRACASAN exhortó este lunes a Atenas a que cumpla los compromisos asumidos en su agenda de reformas en los plazos previstos. En la misma línea, este lunes el ministro de Relaciones Exteriores de España, Juan Manuel García Margallo, señaló que la pertenencia al euro implica una serie de obligaciones, entre ellas la disciplina presupuestaria y macroeconómica. De no alcanzarse un acuerdo, los dos grandes acreedores públicos de los griegos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, podrían congelar nuevos préstamos acordados con Atenas como parte del plan de rescate financiero. Según medios oficiales, el Estado griego solo tiene dinero para pagar los salarios de los funcionarios y las jubilaciones hasta finales de junio.